¡Caben con ellas! ¡De camino! ¡Duelo por equipos! ¡Mars a Eternu! ¡Ya vamos a la cabeza! ¡Ya vamos a la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ya vamos a la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Cóbrame! ¡Me está recargando! ¡Vamos! 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 El don aliado dejó el enemigo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabísticas razonables! ¡Sigan enfriado! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡A cubierto! ¡Voy a moverme! ¡Suscríbete! ¡Exacto! Éxito en la misión. Diagnósticos en marcha. Patetica.